Más de 280 alumnos y personal docente de la Escuela Primaria María Guadalupe Flores Palacios en la colonia Joyas del Desierto recibieron al alcalde Jorge Cermeño Infante y a su equipo de trabajo para realizar la entrega de los beneficios del programa Acción Escolar de la Dirección de Desarrollo Social. El edil habló de la importancia de estudiar en condiciones aptas donde el aprendizaje vaya de la mano con un ambiente armonioso e instalaciones dignas. Esta techumbre pues en un lugar como Torreón donde hace tanto calor, donde hay tanto sol, pues es muy necesaria para que puedan utilizar los patios y nos da gusto cooperar con ustedes. Para mí lo más importante es la educación que reciben nuestros hijos. En esta ocasión la dependencia detectó que el plantel carecía de una techumbre, lo que dejaba a los alumnos expuestos a las altas temperaturas, por lo que dicha infraestructura fue instalada y equipada con una cancha de básquetbol. Cabe mencionar que la inversión de esta obra es de 1 millón 246 mil pesos provenientes del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal.